Y ante más de 150.000 fieles, el Papa Francisco rezó este domingo su primer ángelus como pontífice. Este lunes, en tanto, la máxima autoridad de la Iglesia Católica recibirá en una audiencia a la Presidenta Argentina, Cristina Fernández. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Se lo preguntamos a nuestra enviada especial, Matilde Burgos. Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, ¿tú? Muy bien, en un día bastante nublado, con lluvia aquí en Roma. Se espera que ya mañana haya sol para no arruinar esta misa de inauguración de pontificado, donde se espera, fíjate, un millón de personas. Y como tú decías, hoy día el Papa va a tener su primer encuentro con un jefe de Estado, la Presidenta de su país, Cristina Fernández, quien llegó ayer. Esto va a ser cerca de, dentro de horas más, aquí en Roma. La va a recibir en la Casa de Santa Marta, donde todavía se está alojando. Y van a almorzar juntos. Bueno, todos sabemos la relación bastante tensa que tuvo Jorge Mario Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, con la familia Kirchner. Sobre todo en temas valóricos, se le imputa incluso a cercanos a los Kirchner de haber desatado toda esta polémica respecto a la participación de la obra pontífice en la dictadura militar. Entonces, esperamos que sea un encuentro, digamos, protocolar, aunque son dos personalidades que nos podrían sorprender. No es un encuentro privado, no vamos a tener acceso a él. Seguramente, luego del encuentro, nos va a dar una información bastante oficial de lo que ahí ocurra. Pero también son personas abiertas y cálidas. Es la personalidad también de los argentinos. Vamos a ver qué es lo que ocurre luego de eso. Todos suponemos que la presidenta Cristina Fernández va a invitar al Papa a visitar su tierra, a estar en una visita oficial pronto, cosa que muchos especulan podría ser en julio, cuando el Papa tenga que ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Pero todo eso son especulaciones todavía. Se espera que esta reunión comience dentro de dos horas más dentro del Vaticano. Va a estar interesante. Ahora puerta cerrada. Pero como dices tú, probablemente, siendo los dos argentinos y estando en esta situación, debe ser que va a ser un almuerzo más bien grato. Imagino que no van a estar tocando temas polémicos menos mientras almuerzo. Sería una mala educación, ¿no? No, sí. Es una alegría para todos los argentinos y de eso están claros los dos y ahora es otra la condición. Yo creo que va a ser un buen almuerzo. Tengo toda esa sensación de parte de las dos partes, básicamente. No te voy a decir por qué no ser las diferencias supongamos superadas y a partir de esto una nueva relación. Y te cuento que ya comenzaron a llegar los demás jefes de Estado. Ayer uno de los primeros en llegar fue el presidente de nuestro país, Sebastián Piñera. Llegó en un vuelo a las 8 de la mañana y ya a las 12 estaba participando del Angelus como una persona más. Dentro de esta cantidad de gente que hay, algunos estiman. La fronte C habla de 150.000, la policía italiana habla de 300.000. Yo te cuento que estaba ahí y en realidad había gente por toda esta gran calle que se llama Vía de la Conciliación que llega hasta el final, hasta la Plaza de San Pedro, que era prácticamente imposible pasarse, uno no tenía un pase de prensa. Había calles gigantes a través de toda la calle. Porque hay mucha, mucha, digamos, curiosidad por conocer a este Papa, a este Papa nuevo, y ver con qué va a sorprender. Porque todos los días hay una sorpresa nueva, una salida del protocolo y cosas muy sencillas. A la gente en la calle me dice, ah, usted es sudamericana, sí, está contenta, sí, y usted, también, porque este Papa sonríe. Pequeños gestos que muestran cómo ha sido aceptado, cómo se está ganando la simpatía y el corazón de la gente. Muchos hablan, este es el Papa del pueblo. Mira. Son, digamos, sí, curiosos quítetos que están ya naciendo con este Papa, este Papa sonriente, este Papa que habla claro y que le habla directamente a la gente. Sí, es bonito ver sonreír al Papa. Imagino que para los católicos debe ser un ejemplo de vivir también el gozo de la fe, ¿no? Sí, y además un Papa que habla en palabras muy simples, por ejemplo, ayer cuando apareció en el Ángelus, todo el mundo estaba acostumbrado a palabras más formales, en cambio él dice, buenos días, buenas tardes, después le dice, bueno, termina el Ángelus, bendice, buenas tardes, que tengan un rico almuerzo y se entra. Bien original. Matilde, ¿sabemos algo de nuestro presidente Sebastián Piñera que está allá y su eventual reunión con Francisco, el Papa? Bueno, esa reunión va a ser mañana, porque después de la misa de inauguración del pontificado, el Papa va a recibir a las delegaciones oficiales para un saludo protocolar, un saludo que no va a durar más de un par de minutos con cada uno, porque recordemos que vienen presidentes de muchas partes del mundo y esperamos que en ese momento el presidente Sebastián Piñera pueda extenderle también la invitación a visitar nuestro país. Ese es el deseo al menos del presidente, lo dijo ayer, y esperamos que tenga lugar en ese momento. Les recuerdo que, por ejemplo, viene la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, que es el país que tiene el mayor número de católicos en el mundo. Viene el presidente de Paraguay, el presidente de México, con quien en nuestro mandatario podría tener una reunión bilateral. También viene el primer ministro español, Mariano Rajoy, la canciller Ángela Merkel, el presidente de Portugal, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien es católico además, con una delegación bastante grande, y por Italia el presidente, que ha ido ambolitando con el primer ministro hasta ahora, Mario Monti. Hay una gran cantidad de seguridad, pero nos dicen que esperemos que la seguridad no se note, porque esta es una ceremonia, digamos, religiosa con jefes de Estado, pero no tendría por qué verse un búnker. Pero esperamos que esta mixta a las nueve y media de la mañana estar muy, muy tan trano para poder tener una buena posición y tener, digamos, las reacciones de la gente lo más cerca posible. Bueno, ahí nos vas a contar, Matilde. Estoy segura que va a recibir bastantes más invitaciones que solamente la nuestra. Veremos cómo se organiza la agenda del Papa Francisco. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias.